¿Quieres sentir mi poder? Tomás Martito Zipomán Tu dueño, Blanquita Qué mala suerte con el amor Qué triste es vivir así Con tu desprecio y sin tu cariño Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que vuelvas a mí Regresa a mí para ser feliz Es que sin ti no sé vivir Estoy a punto de morir Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Para bailar, para gozar Cumbia cañera No lo baila cualquiera Solo los mejores Solo los mejores Qué mala suerte con el amor Qué triste es mi destino Qué triste es vivir así Con tu desprecio y sin tu cariño Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que vuelvas a mí Regresa a mí para ser feliz Es que sin ti no sé vivir Estoy a punto de morir Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Qué triste es mi destino Me dejarás Pero nunca me olvidarás Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Qué triste es mi destino No tuve suerte contigo No tuve suerte contigo No tuve suerte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás conmigo Qué triste es mi destino Hey tú Cosita linda Princesa Amorcito Amorcito